Hasta algún momento dábamos la información, dábamos la noticia de un hombre de 25, 26 años aproximadamente que fue atacado a balazos justamente cuando iniciaba sus labores como vendedor de pan en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, en los alrededores del mercado Colón. Aquí tenemos estas imágenes realmente desgarradoras. Los familiares, las familiares están en estos momentos ya en el punto, fueron avisadas, fueron alertadas y llegan directamente a reconocer el cuerpo de este joven que todas las mañanas madrugaba para ir a vender los panes, los famosos chucos, los chucos de las esquinas. Nos enlazamos en estos momentos con la periodista Magalí Albrado. Adelante Magalí. Amigos televidentes, nosotros les seguimos informando de una lamentable escena acá en la zona 1, específicamente en la novena avenida. Se trata de una persona que perdió la vida. Nosotros desde tempranas horas de la mañana les estuvimos informando acerca de esto. Sin embargo, ya acá se acercaron los familiares. Nos vamos a tratar de acercar a ellos para que nos puedan comentar un poco más acerca de este hecho. Ya se sabe, ya se tiene el nombre de esta persona que lamentablemente perdió la vida a causa de varios impactos de arma de fuego. Eso les estoy comentando desde la 12 avenida y novena calle a un costado del parque Colón. Lamentablemente acá los familiares se encuentran en un estado de crisis nerviosa, ya que ellos están viendo prácticamente cómo este joven perdió la vida esta mañana. Y según lo que ellos comentaban es que él venía a trabajar a este punto. Muy buen día, lamentable, lamentamos todo lo que pasó. Ustedes vinieron ese día a reconocer a esta persona. Si nos puede indicar cuál es el nombre de este joven. Amigo televidente, los familiares se encuentran prácticamente devastados en este punto. Usted ya lo pudo escuchar y está observando según lo que nos indican. Se trata de la hermana mayor de este joven y pues lamentablemente al parecer se trata de una persona menor de edad. Este joven fue identificado como Walter Hernández, de 16 años de edad. Vamos a tratar de investigar un poco más acerca de este hecho. Muy buen día, también nos comentaban que eran familiares de este joven. Si nos pudieran comentar a qué hora salió él a trabajar o si les informaron a ustedes acerca de lo que había sucedido acá. Amigo televidente, pues hemos tratado de hablar con estas personas. Sin embargo, ya como les mencionaba a ustedes, es bastante lamentable todo lo que está sucediendo desde esta mañana. Y pues ya pudimos darle el nombre a usted de esta persona que lamentablemente perdió la vida. Nosotros le vamos a seguir informando ya que el Ministerio Público ya vino a este lugar y ya se está haciendo cargo de esta escena. Ellos también estarán utilizando todos los cascabillos y la evidencia que está prácticamente en la cinta asfáltica de este lugar para ya tratar de alguna u otra manera, pues tratar de investigar quién fue la persona que lamentablemente le quitó la vida a este hombre, un menor de 16 años de edad. Al momento, la información que le podemos trasladar y con ello yo retorno a ser principal. Magalí, muchísimas gracias por el reporte que nos presentas esta mañana. Y tienen entonces ustedes lamentable esta situación, la cual se produce en el Parque Colón, jurisdicción de la Zona 1, capitalina. Un menor de tan solo 16 años ha perdido la vida en este ataque directo. Vemos entonces cómo sus familiares ya se acercan al lugar para reconocer entonces a la víctima de este lamentable ataque armado.